Se informa que hay reunión de futuro, además. Cuando Marcelo tenga reuniones, habrá señales. Hoy hay dos camisas. ¿Es verdad? ¿Cómo juega camisán? Ustedes que lo están investigando. De ninguna manera. No, pero te delata tu camisa. No, les voy a contestar tan equivocados. A ver, ustedes, a ver qué es lo que presumen. A ver, digan lo que ustedes piensan a partir de mi camisa. No, 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 no. No tenemos tu agenda, pero bueno, se ve, se avizora una reunión con MF, Marcelo. Ah, ya sabemos con quién también es. Se induce de tu atuendo o una reunión con abogados, con algún quilombo, o una reunión con algún tipo de empresario, que no sabemos si es el de esta radio. Bueno, ok. ¿Ustedes utilizan este criterio para juzgar todos los acontecimientos? Todas, por supuesto. Así, solamente. O sea, sacan el... Nelson, esta gente joven, son cualquier cosa. Es así. O el periodismo es... Éramos más cuidadosos, Nelson, para ofrecer una... Por supuesto, queridos. Una perspectiva a partir de una... Mucho más prolijos. Perdón. Ah, que chequeada. Una cosa, porque hablamos del atuendo Longobardi, no sé si ven cómo está vestido en el saco. Viviana Sacone vino a tener, ¿no? Raro, ¿no? Con saco y remera. Porque tenemos fotos hoy, ¿eh? Ah, ponés. Para la temporada 2024 en el Politeama, querido. Ah, pero ya está firmado. Esa saco. Me interesa... Total y absolutamente. Voy a hacer fotos con Nacho Lunadei, que es un genio. Oh, un abrazo a Nacho. Me interesa el nivel de Dibagui. ¿Qué imaginan? Sí. Porque yo después les voy a contar lo que voy a hacer esta mañana. Y tiene un pequeño contraste con lo que ustedes suponen, imaginan. Ok, un pequeño, dijo... A ver, tengo que traer. Yo me voy a caer con camisa para una reunión. Sí. ¿Con quién? No, desconozco. Pero alguien de relevancia en tu vida. Por un problema. No importa, Marcelo. Hay que tener una verdad. Hay que tener una verdad en el periódico. Hay una reunión, eso es verdad. Ok. Ahora, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Qué se habló en la reunión? A ver, ¿ustedes están con lo verosímil o con lo verdadero? Con lo verosímil. Con lo verosímil. En estéreo te lo decimos. Periodismo de inicio. Con lo mínimamente creíble. O sea que para ustedes es mucho más interesante y entretenido y divertido lo verosímil. Obvio, Marcelo. Aunque no sea verdadero. Por supuesto, Marcelo. Estamos destruyendo todos los cánones del periodismo histórico. En la era de la posverdad, Marcelo. La posverdad, ok. Entonces yo tengo una camisa puesta. Somos como los Tucker Carlson de Radio Rivada. Y ustedes infieren que yo tengo un problema. No, 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 no. Inferimos que tenés una reunión donde vos tenés que ponerte en una postura de negociación. Ok. Con lo que sea, con un abogado, con un empresario, con el dueño de la radio. Vos tenés que demostrar que estás ahí, Marcelo. Ok. Que sos un tipo serio. Que sos un tipo serio. ¿Estamos equivocados? ¿Y vos qué te imaginás? Lo mismo que Lucas. Ratificado. Y que la reunión puede salir mal, por ejemplo. Ah, sí. Eso lo agregás vos con tu dramática. No, no, no. Digo, no. Eso depende de tu cintura. Yo tengo que poner, no sé qué cosa, ¿qué tengo que poner? Los puntos sobre las cíes. Ponele, ponele. Y eso puede salir bien o puede salir mal. Por supuesto, claro. Y si sale mal, ¿qué se imaginan? Que te vas. El derrumbe. El derrumbe total de todo. No siempre, Marcelo. El armagedón. El apocalipsis. Un portazo. Claro. Y en eso ya no, es empírico. Nos basamos en la historia. Muy bien. Vos avísame si tenés algo que te mando cámara, Marcelo. Y si tengo, por ejemplo, una reunión con abogados. Sí, ahí tuviste que era por el fin. Una camisa para los abogados, los contadores. Es el ámbito. Uno se viste en función de los ámbitos. El abogado usa camisa. Se pone la camisa, se va a arremangar. Con los gemelos. Él no usa gemelos. No, no, no. Ya sé, ya sé, Marcelo. No se arremangar ya es que va a negociar. Es como que se pone los guantes, ¿viste? Va a negociar con guantes. Si se fuera con un abogado, por ejemplo, que puede ir preso. Por ejemplo, tengo una demanda. Y bueno, puede ser, claro. No es contra vos la demanda. ¿Contra quién sería? La justicia se está empezando a mover. ¿Viste lo que pasa? Cambian los gobiernos. Habíamos con Rafecas en dos minutos. Se empieza a mover la justicia. Sospechamos que es una reunión donde vos tenés que tomar acción. Tenés que cargarte a alguien. A través de los abogados, alguien que te hizo daño. Todo por ponerme una camisa. Por supuesto. La camisa habla de eso. Nelson, ¿vos estás al tanto de con quién se reúne Marcelo? No, para nada, querida. No, no, le chusneaste, no le mandaste. No le mandaste un WhatsApp. Tampoco me interesa. Está bien que no le interese. Por ejemplo, Nelson viene, hace 77 grados y Nelson está con camisa. Entonces, nada distinto. Nelson, yo lo he visto a Nelson con más grados. Claro. Con chaleco y con... Es un esquimal, Nelson. Está bien. Un pañuelito. Una vez llevé la chalina a la playa. Exactamente. Por supuesto. Y vas en mayo. ¿Y vos qué te imaginas, Willy? No, no. Y media. Yo me imagino... También Willy. Willy sabe, Willy sabe. Está para agarcar a alguien. No, sí, sí, efectivamente. Hay mucha gente engañada. Vos hoy tenés algo con Beto Valdés, mirando abajo. No, no, todos los días. Bueno, bueno. No, no, pero no... No, no, yo no me imagino cosas muy tranquilas, Marcelo. Sí, sí, sí. No, muy sereno, muy sereno. ¿Por ejemplo? Un fin de año totalmente sereno. Estable. Absolutamente. Pará, puede ser un evento también. Porque hay mucha época de eventos. No, pero Marcelo no es eventos. Es verdad, no vas a tener... No recule, no recule. No, no, no. Seguí con la experiencia. Sí, porque realmente de eventos, no, no. Bueno, pero depende de qué ven. Nosotros vamos a los eventos más tipo de sanguchero, de ir a comer cositas. Vos para ahí tenés un evento con... Un ABC, decís vos. Con accionistas, claro. Con accionistas. Accionistas. Bueno, me encanta, me encanta la fantasía. Contanos la verdad. ¿Y vos cuál sería tu fantasía? A ver. Una fuerte, Juan, que te juega, ¿eh? Yo creo que podés llegar a tener una reunión con... No el dueño de esta radio. Con el dueño del dueño. Exactamente. De más a reír. ¿El dueño tiene dueño? Todos los dueños. Siempre hay algo de más a reír. Todos los dueños tienen dueños. Es una mamusca de dueños. Exactamente. Todos los dueños tienen dueños. Es Luis Miguel el dueño. ¿Perdón, Nelson? Sí, sí. Luis Miguel es el verdadero dueño. ¿No viste que se cayó en el escenario? Pero con qué elegancia se lo ha hecho. Se enteró lo que había que pagar. O sea, Fiboli es el testaferro de Luis Miguel. Claro. Total y absolutamente. Se enteró, dijo, uy, pero cómo se quiere ir Marcelo, se cayó del escenario, pero no. Qué bárbaro. Y por último, vuelvo a preguntar. Ustedes sobre la base de un dato tonto, digamos, una camisa. Arman una editorial. Arman una historia. Arman una historia. Inducción. Inducimos en función de datos. Medio de inducción. Claro, es así. Con mucho menos se han hecho tapas de diario. Es importante. Por eso sí, Marcelo, en Tea nos enseñaron eso. Willy, vos lo sabés. Pero por eso hay que tener una verdad. Cuando van a la tele, por ejemplo. No, hay otro nivel de rigor. Como prenden de mí. Es peor todavía. Por ejemplo, si Milei se pone en una corbata. Ahí ya tenés el futuro. O, por ejemplo, ese buzo celeste que el usa. O si Macri. Podría cambiar de voz. Vos escuchaste a Pagni cuando contó que Milei se vestía como un cuatro de copas porque tenía cosas en la mano. Es el mismo mecanismo. Es un razonamiento lógico. Ah, ¿por qué? Porque lo hace Pagni. Si él lo hace Pagni es lógico. No, no, no. Te voy a explicar por qué. Porque yo dije algo antes de Pagni al respecto. Porque él dice que Milei, que anda con la agenda y los lentes y la... ¿cómo se llama? Y los... Y la mano. Y que la gente importante no tiene cosas en la mano. Totalmente. Willy, este es digo que yo he planteado muchas veces que la gente importante no se moja. Claro, no, ni se moja, ni se despeina, ni traspira, ni abre picaportes, nada, no abre puertas. Yo vivo empapado. Bueno, bueno, bueno. Yo también, por supuesto, me mojo, qué sé yo. Sí, pero nosotros somos... Pero vos viste que era un tipo importante mojado. Viste que Perón, Ruchi le sostenía el paráguero. Por eso, yo que conozco a alguna gente importante, nunca los vi mojados. Llueve y no se mojan. Claro. No abren la puerta. No tienen billetera. No usan billetera. Vos, Chiche, coincidís con esto que te decía ahí. Sí, la gente importante no mueve dinero, mueve influencias. Ya con solo una mirada, hace así, listo, se ordena todo. ¿Son hijos tuyos estos dos que tenemos acá, morando y de alguna manera? Sobrinos. Sobrinos, nietos, no reconocidos. Somos de la misma de Sirpe. No se equivocamos. Yo los quiero decepcionar, digamos. Pero tengo una cosa que no tiene nada que ver con todas las especulaciones ridículas que han hecho. No, nunca pifiamos. Hay nota. Marcelo Longobardi desmiente una reunión importante. No nos vamos a perder. Está bien. A ver si me entiendo. Así funciona esto. Por supuesto. Se crea una aseveración basada en premisas falsas y después se verá desmentida por el... Y tiene que ser entretenida. Claro, siempre entretenido. Y siempre un misterio alrededor. Esto no pierde nunca, Marcelo. Anda bien lo que te dimos, eh. Son los invictos, como decía Pasarela. Son los invictos. Desmiento, terminantemente, una reunión, una crisis, un problema con abogados, un problema Estaba muy instalado eso, Marcelo. Nosotros tratamos de desinstalarlo, pero no pudimos. Estaba instalado por quiénes. Por ustedes. El sistema. Los pedidos. Hay un rumor muy fuerte. De hecho, hay un móvil de lama acá que quiere preguntar el tema, no sé. Claro. Tengo una nota con canal de televisión. Ah, pero eso es más titular. Es más fuerte. Le sacamos, la verdad. ¿Con quién te vas a...? Me puse una camisa porque tengo una nota con Telefe. Ah. Con Telefe. Eso no pasó por mi agenda, perdón. La para, mamá. Uy, se lo dejó baita. Esto no pasó por mi agenda. La para, mamá. Yo no autoricé esta nota. No, no. ¿Con Telefe? Tengo una nota con Telefe. ¿Con quién? ¿Con Telefe Noticias? No. ¿La prensa del lugar? ¿Con Barili? No. ¿Con Cristina Pérez? Pero Lozano. No. ¿Con el noticiero al mediodía? Eh, PH. No, a PH no. No, a PH le tengo prohibido ir. No, a PH yo le agradezco mucho. Andy, que te invitó un pila de veces este año. No, no, no. Es un emboleto sabor. ¿Te vas a meter en quilombos? Sí, sí, por eso no. No, no, no. ¿Pero con quién vas a meter? Con la señora Georgina Barbarro. Ah, un mes a sorpresa. Sí, claro. Ya sé quién estuvo metida en eso. Mi amiga Piallo. ¿Seguro que estuvo metida en ese móvil? No, no, no. ¿No? No chiquita. Yo la conozco a Georgina hace muchos años porque ella es sobrina, no importa quién, de alguien que yo conocí mucho. Ah, bueno. Y acepté la nota por mi relación con ella, que no la vi hace tiempo, pero la conozco. Una genia, Georgina. Le damos un beso. Me encanta, le está yendo muy bien. Sí, un beso grande, Georgina. Logró instalarse. O sea que es ahora en vivo. Sí, sí, ahora a las 10 y 14. Yo aprovecho para agradecerle a Alejandro Fantino. A ti mismo. Ale, gracias porque me invitaste el sábado al programa. Gracias, Wilazo. Vamos a estar morfando ahí. Ahí en Canal 9. Ya estás de nuevo a vacaciones, Fanta. Sí, grabamos. Sí, sí, el jueves. Hoy. Mañana, mañana. ¿Sabés cómo le dicen a él, no? Entendió todo. Whisky Coan, ¿sabés? Whisky Coan. ¿Quién lo dijo? Babi. Babi, sí. Whisky Coan. Ah, no la escuché. Ah, no sabía. Un irrespetuoso. Whisky Coan, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Scotch siempre más. Yo soy más de, digamos, de la Malta, ¿no? Del single Malta. Soy más del Malta. Ok, ahora, después de las pavadas que dijeron, a la gente que le queda, que yo tengo un problema. No, que tenés una reunión importante que fue tapada por una simulación de una nota con Georgina Barbarosa. No, exactamente. Un amigo, un amigo que decía... Detrás de eso está negociando con la Páramo. Con Miquel. Sí, sí, sí. Claro, Páramo, este lefe tiene una lógica. Después de esto se viene, ¿qué? Así como lo vimos a Seferino Reato, ahí, en el panel de Gran Hermano, ¿qué veremos? A Marcelo Longobardi también, con Santiago del Moro. No, no, es una cosa... En el nuevo Gran Hermano. ...con Georgina Barbarosa, ¿qué tiene que ver Páramo, Santiago del Moro? Después de eso viene la propuesta. Así se manejan. O sea, va a ser panelista. Primero te dan la aparición gratis y después te dicen, ahora sos nuestro. ¡No! Pero, ¿y si fuera de Telefe? ¿Cuál es el problema, Víctor Hugo? Que están los Estados Unidos de Norteamérica, que están las relaciones carnales que van a volver ahora. Y yo vengo de la Warner, este, vengo de la Warner. Claro, trabajó en CNN. Muchos años trabajé en CNN. En Estados Unidos, de eso no hay. Por eso, ahora se cambia de corporación. Ahora va a estar en otra corporación como es la Paramount. ¿Qué se viene? La serie de Marcelo Longobardi, financiada por la Paramount, donde nos va a contar su vida. Se viene eso, seguramente. Tiene una invitación de una amiga. No, pero no es mala idea lo que dice, Víctor Hugo. Pero vaya a Telefe. Está la de Valeria Massa, está la de Pampita, tiene Paramount, puede ser Siendo Longo. Pero yo no soy Pampita. Siendo Longo es muy bueno. Siendo Longo es muy bueno. Siendo porque está siendo Pampita. Divertidísimo, ¿eh? Divertidísimo. Divertidísimo. No le va a importar a nadie. Por ejemplo. Ahora vemos cómo juega el golf. ¿Qué? Extraordinario. Cuatro horas se va. Apasionante. O Víctor Hugo, una cámara, por ejemplo, en la casa. La música, la música. Espera cuando se levanta a las tres de la mañana, cuando se prepara el café y se le vuelca, cuando Carlito llega, todo eso es... Lo más divertido, Carlito. Toda la carga de risa va a estar en Carlito, que es de lo mejor que tiene. Hacer como un gran hermano de la vida. Lo vamos siguiendo, Manuel. ¿Cómo se viene eso? Es bueno. Un páramo. Es bueno, es bueno. Gracias al final. Detrás de esta entrevista con Georgina Barroa Rosa, inocente, está el acuerdo con la Páramo. Pero, Víctor Hugo, usted trabajó para el grupo Prisa, ¿no? Sí, ¿qué tiene? ¿Y en qué consiste el acuerdo con la Páramo? Porque yo no lo sé. Múltiples plataformas. Ser columnista de Telefe Noticias. No, no, no. Lo reemplazan a si te case por Longobar. No, no. Fíjense. Ya llega la censura mileísta. No. Ya llega la censura mileísta. Lo reemplazan a si te case por Longobar. No estaría mal igual. No quiere laburar tanto. Son muchas horas. Pero no, no, no tengo ninguna intención de ser columnista de ningún noticiero. Y peor, y el panel de Gran Hermano. Ya cuando veas el cara grande. No. ¿Puede llegar a ser compañero de Cepherino Reato? Puede llegar a ser. En el panel de Gran Hermano. Va a estar con Laura Uffal compartiendo. En el panel de Gran Hermano me vuelvo loca. Gran veredicto. Páganle pesos acá, Víctor Hugo. Todo este disparate surge de que me puse una camisa. Un segundo. Santiago del Moro, ¿por qué no le hagan? Bienvenido, Marcilio Longobardi, al debate de Gran Hermano. Oh, Santi, qué bueno. Gracias, gracias. Vas a compartir acá el panel con Laura Uffal. No voy a compartir nada, Santiago, querido amigo. Yo no tengo ningún problema. Laura. Sí, sí, sí. Laura. ¡Laura! Incluso si queremos discutir no hay ningún problema. Bueno, Santiago fue compañero mío durante años en Radio Mitre. Nos cruzamos a la mañana, sí. Gran periodista su cae. Mil, ¿eh? Me cae muy bien. Sí. Sí, tenemos muy buena onda. Es lo más, Santi. Di paso, di paso. Y con Laura Uffal compartimos en Radio 10 una vez. Sí, sí, muchos años. Cuando estuve en la mañana con el negro. Sí, sí, sí. Gran periodista, Laura. Yo también puedo volver. No. Ya que están volviéndote. ¿Cómo no? Que vuelva el negrín. Qué nota le hiciste, Alberto, ¿eh? Impresionante. Qué. Pero al final, ¿no? Al final. Me va. Igual. A ver, Santiago, toda esta gente está loca. Están inventando una historia. Totalmente. Pero el rating está midiendo, ¿no? Está midiendo, está midiendo. En YouTube, récord de comentarios. Estamos muy bien en el streaming, así que tenemos que seguir. Fingí demencia. Dale. Fingí demencia. Con lujo de detalle. Ah, muy bueno. Era un gran productor, Gorban. Y de esta manera sabía todo lo que pasaba. Así que yo, si querés, me ofrezco a hacerte los resúmenes. De gran hermano, vos podés opinar. Ya se armó la pyme, ¿eh? Sherpa de quilombo, ¿no? En el panel todo va a ser. Juega juntos por el cargo, ¿no? No, yo soy de onda, ¿no? Con vocación. No tengo forma de ver, gran hermano. No, no lo ves vos, yo te lo cuento. Claro, vos tenés que ir a hacer quilombo y a dar definiciones fuertes. Vos vas y opinás en el panel de Santi. Por ejemplo, se agarraron de las mechas dos participantes. Acá están. Bueno, es una chica del Conurbano que votó a mi ley versus una cheta de Palermo Progre que votó a Massa. Muy buena. Se agarraron de las mechas tu análisis, Marcelo Longobardi. Te escuchamos. Ya está. Te escuchamos, Marcelo. No importa nada. No, no. Marcelo, me la tirás abajo. Me encanta. Tiene que ser así, disruptivo. Pero bueno, es la verdad, Maite. No, Marcelo, tenés que fingir. Por lo menos me importa. Me importa un culo, decí. Es que yo no puedo fingir. Decí, me importa un culo. No, no, siempre la verdad, Marcelo. Y es más, esta inclinación. A no fingir, se me ha acentuado. Marcelo siempre está en bola. No tenemos que contar todo. No sabe nada. Uy, se agarraron. Yo no sé para qué. Se agarraron los panelistas. Pelea, pelea. Qué bocona, Laura. No lo más. La furiosa pelea. Te veo. Es que yo soy intelectual. Es que pelea. Yo no sé que no es una pelea con nadie. Estamos en la televisión de aire. Estás peleando con Laura. Pero cómo voy a pelear porque me puso la camisa. Pará de pelear. Ustedes tan locos. ¿Sabes qué? No te creo nada como a Jey Mamón. Uy, tremendo. Se picó, se picó. Barro, barro. Se picó. Las cosas que te dijeron Longobardi y Laura. ¿Te incomoda esto, Santi? ¿Te incomoda esta pelea? No, me encanta, me encanta. Ustedes están del tomate todos. Sí, sí, sí. Los cinco. Hacía la tele, Marcelo. Hacía la tele, así funciona. Sí, hacía mucho. Nos tocábamos los 20 puntos, Marcelo. Es la reconversión de tu carrera. Éxtasio. No quiero reconvertir mi carrera. Yo me pregunto de mi casa. Tienes razón, ahora. Es terrible. ¿Entra a la casa, Marcelo, o no entra a la casa? A ver a lo... ¿Entra a visitar a los participantes? Gracias, que vengo a la radio. ¿Qué carrera? ¿Entra como obvedor? ¿Va a planchar las camisas? ¡No! Marcelo Longobardi. ¡Entra a planchar! ¡Vaya qué hacer! ¡Me encanta, Marcelo! ¡Vamos! ¡Qué producción! ¡Qué producción! ¡En cinco minutos! Tenés que planchar todas esas camisas. ¡Vamos, vamos, Marcelo! ¡Vamos! Buenísimo, me encanta. Me encanta, es uno de Panto. No, Marcelo está buenísimo. Es la televisión, Marcelo. ¿Qué te dije yo que teníamos que buscar con tu carrera? La reconversión. Una reconversión, host, talent, todo para arriba. ¿Más Telefe que eso? Yo creo que no hay. Así que te vamos a llevar por ahí. Me está escribiendo Darío Turowelski. Le encanta... Le encanta la idea. Le encanta que te sumes a Gran Arraga. Darío, ¿estás de acuerdo? ¿Quién es Darío Turowelski? Es el gerente de Paramount. Es el CEO de Telefe. Tiene todo claro. No, ya más que Telefe. Llegás a enganchar el Diego. Salimos tampoco. Esto empezó como una joda. Vamos todo, Marcelo. Llegás a enganchar. Dame un panel, Marcelo, algo. Mis disculpas, no lo conozco a Darío. No, salimos tampoco. Somos juntos por el cargo acá. Ya veo, ya veo. Como participar, ¿eh? Es una persona muy importante, Darío. Esto fue, será, recordado como el pacto de Freire, Marcelo. Yo te cuento. Yo conocí hasta Gustavo Yankelevich y hasta Aníbal Vigil. Hasta ahí llegué. A David Rato. A jugar mestre, digamos. Sabe de redes sociales. Gustavo, Gustavo lo más, pero se corrió un poco. Yo como trabajé en Atlántida, mi relación con Telefe llegó hasta los Vigil, hasta Yankelevich. Y a David Rato, que murió ya. F5, Marcelo, F5. Ahora es Turo Welsky, Turo Welsky. Pues yo era amigo de Aníbal Vigil. No, ya pasó. Le mandamos un besito igual. No, Darío. Lo respetamos mucho, pero ya está. Gracias, Darío, por tenernos en cuenta, ¿eh? Nosotros vamos también. Sí, yéndose. León. Sí, sí. Pero, perdón, ¿dónde van a ir ustedes? León, no sé. ¿Cómo asesorarte, Marcelo? ¿Tenemos un equipo? Un equipo de investigación, Marcelo. Usted no sé cuál. Son las primeras que te dije, que te tengo que hacer los resúmenes. Todo empezó por la camisa, así que acá algo no tenemos que llevar con Sony. Escúchame, un ciclo de entrevistas a personas irruptivas. Un Brian, de un hermano. Brian. Por ejemplo. ¿Hay un Brian? Siempre hay un Brian. Siempre hay un Brian. Siempre, claro. No sabes Brian, el pibe. Brian es de hace mil que... Bueno, bueno. Siempre hay un Brian. Juli Poggio es una modelo... Una de las finalistas de la hermano. Claro, claro. Que es divina. Ella es la que dice, fuera malas vibras. Sí, claro. Fueras malas vibras. Hashtag, fuera malas vibras. Claro, bueno, Laura era bastante... Que la voy a mostrar. Contra el menú. Que es Juli Poggio, dame. Vos la bancabas. Es una chica muy linda que la rompen las redes y tenés que estar actualizada. Puede ser tu co-conductora. Me gusta. Más o menos. Pero, perdón. ¿Coconductora de qué? Sí. ¿De tu ciclo de entrevistas? Sí, que es el teléfono. Por favor. Lo voy a poner en la ufal.com. Marcelo Locobardi, cerca del teléfono. Para que lo... Lo tenemos a Montaña también, que ya tiene data de cómo va a ser el programa. La señora Barbarosa era sobrina de un amigo mío que murió. Sí. Una persona muy conocida, que no voy a mencionar. Muy famosa. No nos tires abajo. No tires un golpe bajo, Marcelo, en medio de la negociación. No nos tires. Estamos hablando bien arriba. Me explotó el celular, ¿eh? Momentito. Apareció. Entonces, como ayer me invitaron a participar de su programa en Telefe, yo me acordé de esa relación que yo tenía con esta persona. Y dijiste, ¿why not? Dije, ¿por qué no? ¿Why not? Y le pedí a la gente que me invitó que le dijeran a Rodina que sí. Claro, claro. Entonces, me puse una camisa simplemente para aparecer en un programa de una persona amiga de manera presentable. No como ustedes dos, que son unos zaparrastrosos impresentables. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Marcelo. Georgina Barbarosa puede ser la puerta de entrada. No, no es la puerta de entrada. Claro, ya a Telefe. Simplemente le acepté una nota. ¿Vos hace unos días acá contaste al aire que estabas en negociaciones con una cadena internacional? Sí. Bueno, ahí nos cierra todo, Marcelo. Era Paramount. No, no es Paramount. Ah, ah, ah. Bueno. ¿Marcelo desmiente? No. Desmiente. Igual hay un solo error que encuentro en esto que la obra no se ha hablado en el asesor. Actualizamos. Laura, para. No me dejas hablar acá tampoco. Me interrumpí a seguir. Yo tengo dos años que vos, querida. Se están matando. Se están matando. Hay una grieta ahí. Hay dos cadenas internacionales que se disputan a Marcelo. No, no se disputan nada porque Paramount no me llamó. No, no, no. ¿Te vas a llamar ahora? No. No se llamará. Y después de lo de Georgina. No, te voy a decir, lo que no me gusta a Marcelo, que lo habíamos hablado en el coaching que te estuve dando, es el tema de, ¿qué habíamos dicho? No se dice sí de entrada. ¿Te llamaron ayer? ¿Le dijiste que sí para hoy? Bueno, porque yo tengo el... Son más fácil que... No, se lo valen. Es que yo no soy fácil. Media pila. La verdad que le digo a todo el mundo que no, pero... Cuando decís que sí, decís que sí, claro. Cuando digo que sí, digo que sí, porque además le tengo cariño a Georgina. Hay que tardar más. Le puede decir, tengo la agenda reajustada, por ahí en tres meses puedo, una cosa así. Pero ¿cómo le va a decir eso, pobre Georgina? Estoy dando notas para marzo, tenés que responder. Ahí, claro. Porque tengo otra invitación para la edición el domingo, por ejemplo. Y la persona me invitó, le dije que no podía. Está bien, porque domingo... ¿Se sube la cornisa? No, no. Una cosa, ¿usted Luis lo acompañaría a Longobardi, a Telefe? Sí. ¡No! ¡Qué pena que tengo que hablar! ¡Qué buena dupla, Televisión! ¡Pero tú estás loco! Ya no lo aguanto más a Pablo Rossi. No, no hay lugar para tanto. Mirá lo que... La porra de Angul se suma a Longobardi en Telefe. Además vas a tener el placer de escuchar la editorial de Magul de 40 minutos en vivo. Primero yo. Primero yo, después vos, porque es una orden de importancia. Anda vos, Luis, anda, quedate que vos comparamos con el programa. Longobardi, porque lo llamaron primero Longobardi y después te sumas vos como adscripto. Claro. No, no, no. Vos serías columnista de Marcelo. No, no quiero... ¡Tampocada! Primero el que abre soy yo. Nah. Después... Nah, no empecemos con la... No empecemos. No empecemos con la favor. La cosa de la idea es compartir, digamos. Bueno, Marcelo, nah, te felicito por tu llegada. Va, un aplauso para Marcelo. Bienvenido a Telefe, Marcelo Longobardi. Diciembre. ¡Enero! Diciembre. ¡Enero! ¡Un mes de grandes incorporaciones! ¡Bajaraja! ¡Llega a Telefe! ¡Bajaraja! ¡Bajaraja! Marcelo Longobardi. Pero ustedes están entrando. Con su seriedad, su objetividad, su análisis. ¡Es Eduardo Colombo también, lo amo! Con la musiquita de Indiana Jones. ¡Bajaraja! 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 Si mañana vengo con... ¡Hacemos promo, Marcelo! Mañana hacemos reunión de asesores. ¿Asesores de qué? Nosotros te vamos contando para dónde tenés que ir, qué temas tocar. Cómo viene el proyecto. Claro. Ahí está. Ahí está. Promo en la vida. En vivo. Dale. La vamos. ¡Enero! ¡En Telefe! Es hoy nomás, a la hora de la mañana, diez y media y media. ¡Llega Marcelo Longobardi! ¡Lo estabas esperando! Con su objetividad, su claridad, su seriedad. La nueva incorporación periódica. La nueva incorporación periódica del canal de las pelotas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mentira! ¡Bienvenido, Longo, a Telefe! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Si mañana llego a venir con... Por ejemplo, mañana, por último. Mañana llego a venir con traje, porque... Sí, bueno, bueno. Ahí es FMI, board de FMI, directamente. Ahí estamos, ahí estamos, un secretario de Estado. ¡No! Reemplaza a Rodolfo Barilli en el Marcelo Longobardi. ¡No, está loco! Muy bueno. Un abrazo. Ustedes están... Y así se hace periodista. Claro. O sea que esto... Maite, por último. Sí. ¿Esto es así ahora? Sí. Esto es así, ya. Contrato casi cerrado. Sí, soy Shatatoli. Es así. Lo que sí me pidieron eso, porque ahí me estaban mandando mensajitos, me pidieron que arreglemos lo del reality sí o sí. Sí. Eso hay que hacerlo. Es docu-reality. Tu participación en el panel de GH tiene que ser por lo menos dos veces por semana. Si querés, puedo negociar que no sea los días que está Laura Uffal. Si no te la querés cruzar, negocio eso. No, no tengo problema. Es muy de los panelistas. ¿Por qué me estás peleando con Laura Uffal? No, podés contratar la noche, pero bueno. No, no hay problema, querido. Aparte, Telefe te pone a la mañana, a la tarde, al mediodía. Sí, te van a aprovechar. Una vez que entras ahí... Listo, empezás a rotar. Rote ahí. Amigo. Bueno, saludamos a Carlos Pagni, diseñor de Telefe, ¿le parece? Hola, Carlos, buen día. ¿Qué va? Buongiorno. Esta gente está loca, Carlos. Felicitaciones, porque así... Bromado. Le contó Pancho Oliveira, ¿no? Sí empiezan las cosas. Claro. Pero, claro. Se empieza... Todo surge en una mesa de operaciones. Claro. Y pasa. Termina pasando. Se dan la realidad. Es así, así que... Felicitaciones por el nuevo empleo. Pensar los pobres. Bueno. Para distribuir. Dios mío. Justo un tocayo. Marcello Colón dice... Hola, Carlos, buenos días. Te paso uno bueno para el pase. Abrazo grande. Dice... Una mujer se encuentra una lámpara de aladino. Inmediatamente la frota. Sale un genio. La mujer mira al genio. Y le expresa su deseo. Por favor, que no se llama, chico. No, no, no. Laura. Dice... Quiero que mi marido me mire solo a mí. Que yo sea la única. Que desayune, coma y duerma siempre a mi lado. Que cuando se levante, sea lo primero que agarre. Que no me deje ir para... Ni para ir al baño. Que viaje siempre conmigo. Que me cuide. Que me contemple. Que si me pierdo un segundo, se desespera. Espere y me diga la falta que le hago. Que nunca me deje sola y me lleve a todas partes. ¡Zas! El genio la convirtió en un celular. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Que cosa c'è di strano de una canzone.